El traspaso de un vehículo es el trámite que legaliza el cambio de propietario del vendedor hacia el comprador. Desde la Secretaría de Tránsito del municipio, informan aquello que se debe tener en cuenta a la hora de llevar a cabo este procedimiento. Hay que tener en cuenta que para realizar el traspaso de cualquier tipo de vehículo, se requiere que tanto comprador y como vendedor estén registrados en el RUN. Si no están registrados, puede pasar a la Secretaría de Tránsito y Transporte y hacer el respectivo registro de la persona en la plataforma RUN. Por otro lado, es importante saber que comprador y vendedor deben estar también al día con cualquier tipo de infracción a nivel nacional. La norma general es que siempre debería ser mediante la persona directamente, comprador y vendedor, las personas que se acerquen a la Secretaría a hacer el respectivo trámite de compra-venta del automotor. El valor de este trámite depende de las características de cada vehículo. El valor depende también del vehículo. Por ejemplo, en promedio de una motocicleta aquí puede estar costando el traspaso en promedio 170.000 pesos. Mientras que de carros como tal, puede variar el valor, subiendo incluso los 200.000 pesos hacia arriba, dependiendo la valuda del mismo vehículo. A la hora de vender un vehículo, si no se realiza el traspaso, el vendedor continuará como responsable del pago de los impuestos del automotor, el cual seguirá entrando en su patrimonio para efectos de declaración de renta y deben asumir las sanciones en caso tal de presentarse alguna infracción de tránsito.